En estos tiempos difíciles, en los que muchos no han podido salir a trabajar, han sentido en la piel lo que es la escasez y la falta de sustento en sus casas. En el pasado no fue por 40 días, fue por 40 años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto. Sin embargo, Dios lo sustentó durante todo ese periodo, Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Por esta alianza hecha con ese pueblo, sus manos jamás estuvieron vacías. Dios sabe el desierto que usted está atravesando, pero nada impide su accionar en la vida del fiel. En esta fe honraremos a Dios con las primicias, incluso de aquello que no esperábamos. Haga una alianza de fidelidad con Dios. Este domingo, la fiesta de las primicias. Y en la oportunidad participaremos de la Santa Cena del Señor. Prepare un pan y jugo de uva. Participe del Santo Culto este domingo a las 9.30 de la mañana, a través de nuestras plataformas. Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios-Chile Youtube Universal Chile TV Página web www.iglesiauniversalchile.com Radio Colo Colo 880 AM Instagram Iglesia Universal-Chile Radio Colo 28